Verdades Olvidadas Un programa del canal, bajo el auxilio del Padre Pío. Al portas de la fiesta de la Divina Misericordia, compartimos la adaptación de este fragmento de la revista de Cultura Católica, Tesoros de la Fe. Misericordia y severidad Misericordia no significa impunidad sistemática del mal. Jesús predicó ciertamente la misericordia, pero no predicó la impunidad sistemática del mal. Si Jesús aparece en el Santo Evangelio muchas veces perdonando, aparece también más de una vez castigando o amenazando. Aprendamos de Él que hay circunstancias en que es necesario perdonar, y en que sería menos perfecto castigar. No incurramos en una unilateralidad de la que el adorable ejemplo del Salvador es una condenación expresa, ya que Él supo hacer tanto una como otra cosa. Oigamos lo que de Corozaín y Betsaida dijo el Señor, y aprendamos con Él no sólo el divino arte de perdonar, sino el arte no menos divino de amenazar y de castigar. Hay de ti Corozaín, hay de ti Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y de ceniza. Pues os digo, que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habrían durado hasta hoy. Pues os digo, que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 21 al 24. Nótese bien, el mismo Maestro, que no quiso mandar el rayo sobre el cacerío del que hablamos más arriba, profetizó para Corozaín y Betsaida desgracias aún mayores que las de Sodoma. No arranquemos página alguna al Santo Evangelio y encontremos elementos de edificación y de imitación en las páginas sombrías y en las luminosas, pues tanto unas cuanto otras son saludabilísimos dones de Dios. Si la misericordia amplió la efusión de gracias en el Nuevo Testamento, la justicia, por otro lado, encuentra en el rechazo de gracias mayores, crímenes mayores que castigar. Íntimamente entrelazadas, ambas virtudes continúan apoyándose recíprocamente en el gobierno del mundo por Dios. No es exacto, pues, que en el Nuevo Testamento sólo hay lugar para el perdón y no para el castigo. El Padre Pío les bendiga abundantemente. El Padre Pío, su nombre de Dios y su nombre del Padre, del implador, del Espíritu Santo, de procesía. Saludado de Jesucristo y María.